...y celebran en la concha la primera misa al Santísimo Sacramento del Altar en ausencia del párroco Marlon Pupiro. Sus feligreses aún reflejan el dolor por la inesperada muerte del sacerdote. Los feligreses del municipio de la Concepción del Departamento de Masaya realizaron una primera misa al Santísimo Sacramento del Altar en ausencia del sacerdote Marlon Pupiro García, párroco de la Iglesia Concepción de María. En algunos rostros de las personas aún se notaba el dolor que embarca la comunidad católica ante la pérdida irreparable. Esto nunca lo vamos a olvidar de su presencia, porque él fue un padre tan amoroso con los chicos, con los pequeños, con los grandes, con todo el mundo. Vacío que yo creo que no lo vamos a poder superar, es que yo creo que es demasiado fantástico. Aunque la policía ha trabajado intensamente en la búsqueda del principal sospechoso quien ocasionó este horrendo crimen, Jásker Blandón Torres, de 34 años. Pero aún no se sabe de su paraderos, quienes para algunos feligreses eso despierta cierta duda sobre la aclaración de la muerte del sacerdote. El Bailiana Molina para Acción.